No soy aquella niña la que ayer robaste un beso El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón, ¿de qué no me vas a convencer? Por tantas noches de amargura, la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el lobo, la víctima soy yo Que me parto un rayo si te perdono, adolorida en mi interior No, no te alejes de mí, no, 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 no Mi corazoncito palpita sin ti, demasiado sin sabores Voy en búsquete, amor es lejos de ti Necesito un nuevo amor y compasión Que me cure la herida y el dolor Renuncio a tu abandono en este mundo, quiero solo sin tu amor Apunta pero no dispares, no, no, no me desampares, lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Yo también te amo pero, pero no No, no te alejes de mí Mi corazóncito palpita sin ti Son demasiado sin sabores Voy en busca de amores lejos de ti Ay, alejate de mí Necesito nuevo amor y compasión Que me cure la herida y el dolor De renuncio tu abandono en este mundo Quiero solo sin tu amor